12.56 minutos del mediodía. De inmediato nos trasladamos al Estado Táchira para escuchar palabras del gobernador del Estado Apure. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hermano Freddy Bernal, gobernador del Estado Táchira. Camaradas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de la Dirección Nacional del Partido, de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido, de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, hermanos, compañeros y compañeras del Estado Táchira, del siempre digno, siempre patriota, siempre luchador Estado Táchira, el pueblo del Táchira. Estamos aquí cuatro años después. Hace cuatro años y un día estuvimos aquí mismo en el concierto por la paz respondiendo al concierto de la guerra que estaba del otro lado de la frontera. Estuvimos todos. Le recordaba ahora a Jason que ese 22, Diosdado, cantó rock and roll aquí mismo con la misma gente y bailó también. Ahí lo hicimos. Y ese día corrían ya y ese día ya había la atención. Un grupo de camaradas de la Dirección Nacional del Gobierno habían venido ya aquí para prepararnos para el combate que se avecinaba el día siguiente. Y el día siguiente batallamos en este puente, en el Simón Bolívar, en Ureña. Allí se combatió todo ese día la pretensión de los imperialistas, la pretensión de sus lacayos del grupo de Lima, que hasta se vinieron varios presidentes para el lado de Cúcuta para presenciar lo que iba a ser la invasión de Venezuela y lo que iba a ser la entrada triunfal de la oligarquía y el imperialismo y de sus lacayos acá a Venezuela. Pero se encontraron de frente, hermanos y hermanas, con este pueblo digno, este pueblo unido, este pueblo consciente, que es el pueblo de Venezuela y la vanguardia del pueblo de Venezuela ese día que estuvo representado aquí por gente de Apure, por gente de Caracas, por gente de Mérida, de Cogedes, de todo el país. La vanguardia de ese pueblo ese día fue el pueblo tachirense, que por miles y miles, que por miles y miles combatieron, lucharon y pusieron el pellejo por delante. Porque así es que se gana. Cuando el imperialismo, cuando la oligarquía agrede a nuestros pueblos, es la convicción, es la moral superior, es la unidad, es la conciencia, la organización, la fuerza material del pueblo, la que los derrota siempre en la calle. Así nos lo enseñó el comandante Chávez, así lo seguimos haciendo, con nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro al frente. Y tenemos que decir cuatro años después, cuatro años después, acá mismo, en el puente Atanasio Girardot, acá en Tiendita, que bueno, que bueno que hay una situación distinta. Ya no están los lacayos, los super lacayos imperialistas al lado. Hoy está otro gobierno que ha abierto las puertas para que cooperemos, para que trabajemos juntos, con diferencias y coincidencias, sí, pero con voluntad de construir juntos y de aportar a la unión latinoamericana y caribeña y a fortalecer, como lo dijo Bolívar, a esta patria americana. Así que cuatro años después, hermanos y hermanas, lo que tenemos que decir es ratificar el compromiso de hace cuatro años, el compromiso del 23 de febrero de 2019, el compromiso de luchar hasta la vida para defender la patria, de luchar hasta la vida para defender el proyecto nacional Simón Bolívar, de poner todo en el asador para construir el proyecto y la patria que soñaron Bolívar y Chávez. Así que hermanos y hermanas, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir construyendo esta patria hermosa y vamos a seguir venciendo. ¡Chávez vive independencia y patria socialista como aquel día! ¡Leales siempre! Un abrazo hermanos y hermanas, muchas gracias. ¡Que viva nuestro gobernador de Apure! Bien, señores, llegó el momento ahora de hacerle honor a quien honor merece. Vamos a hacer una entrega de reconocimientos que traen nuestros diputados de la Asamblea Nacional Bolivariana. Saludos. Bueno, para reconocer a esos hombres y mujeres que estuvieron allí con un uniforme al lado de los civiles, codo a codo, hace cuatro años, cantando la victoria de este impresionante acto. Mayor General Castillo Rengifo, quien era el comandante de la 21 Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano, actual comandante de la Red y los Andes. ¡Adiós! ¡Adiós! Y ustedes ven allí la entrega de reconocimientos a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que expusieron su vida hace cuatro años, en aquella madrugada y toda la jornada del 23 de febrero del año 2019. En el intento de invasión, y no solamente militares, sino también civiles. Recuerden ustedes que fue la unidad cívico-militar la que garantizó la victoria. ¿Qué ocurrió? Bueno, Estados Unidos, el 23 de enero, había autoproclamado a Juan Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela de forma írita e ilegal. Y de inmediato se activaron todos los protocolos de arrodillamiento, el servilismo de muchos presidentes y dirigentes de Latinoamérica y el mundo a la Casa Blanca. Donald Trump dio la orden, hay que atacar a Venezuela. Y amenizaron todo lo que era la amenaza, todo lo que era la intención de incursionar en nuestro territorio con un concierto organizado por Branson y compañía, donde se reunieron casi 40 artistas de talla internacional. Invirtieron más de 70 millones de dólares entre logística, boletería y el pago a los artistas. Y además recabaron solo 2.6 millones de dólares que fueron a parar a las cuentas de Juan Guaidó y compañía. Un día después, en toda la frontera colombo-venezolana, con el apoyo no solamente de la Casa Blanca, sino que además de Iván Duque, que prestó su territorio para lo peor. De Sebastián Piñera, presidente chileno, que acompañó esta aventura. Y de Mario Acto Benítez, mandatario paraguayo todavía en la actualidad, que buscó acelerar el proceso de invasión. Ocho camiones se apostaron entre Ureña y San Antonio del Táchira, del lado colombiano, por supuesto, buscando incursionar en nuestra geografía. Y se toparon nada más y nada menos con ese pueblo, que hoy, cuatro años más tarde, está de forma inexpugnable defendiendo nuestra soberanía, defendiendo el derecho a la paz de nuestro pueblo. Ellos eran soldados, ellos eran mercenarios, ellos eran guarimberos. Estaban armados, tenían explosivos, tenían bombas Molotov. Y del otro lado, un pueblo desarmado, en armas de fuego, pero armado de valor, de conciencia, de espiritualidad, de coraje, y fueron derrotados. Ellos eran más, pero pudo de igual manera la determinación. Así como en la Batalla de la Victoria, así como en Calabobo, así como en Pichincha, en Bomboná, en todas las batallas que nos garantizaron la Primera, Segunda y Tercera República, el pueblo se apostó junto a su fuerza armada para defender el legado bolivariano, el legado del padre de la patria. Y allí, al unísono, se escuchó el grito. Leales siempre, traidores nunca. Cuando parecía que ya tenían tomado un trecho del puente internacional Simón Bolívar, entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, cuando parecía que ya Ureña había cedido, apareció el poder popular, apareció el pueblo armado, el pueblo con piedras, el pueblo con botellas, el pueblo con consignas, con el himno nacional, para repeler el ataque invasor. Y dejar claro, Venezuela es un territorio libre, soberano, independiente, y no podrá, imperio alguno, soslayarlo jamás, ni mancillar nuestra bandera, ni mucho menos humillar a nuestra gente, a nuestra ciudadanía. Es por ello que hoy, cuatro años más tarde, la Asamblea Nacional le rinde tributo a cada uno de los soldados, a cada uno de los integrantes de la Fuerza Armada y del poder popular, que ese día expusieron su vida para la defensa de la patria, que ese día priorizaron la defensa de la soberanía por encima de su estabilidad personal y profesional. Aquella batalla que duró horas y que se decidió en un punto culminante, cuando supuestamente ellos incendió lo que era la llamada ayuda humanitaria, que no era otra cosa, sino instrumento de guerra. Fue allí cuando apareció el poder popular emergiendo como un arma secreta, con su moral, con su dignidad, y hoy es reconocida, con esta medalla de honor, el trabajo incansable de la unidad cívico-militar-policial. Y además, quienes apostaron en ese momento a la revolución. Independientemente de su tinte político, lo que estaba en juego era la independencia y la soberanía. José Becerra Ávila, quien ocupaba el cargo del patrullero Guardacosta Cerreta. Ahí está justamente el trillón de brazos del vicepresidente de la Torda Roja, y además quien está al frente del bloque de diputados, del bloque de la patria, Diosdado Cabello Rondón, entregando la medalla de honor a cada uno de los soldados, a cada uno de los integrantes de aquella gran legión que quedará para la historia, porque además un grupo de traidores estrelló dos unidades de la Guardia Nacional Bolivariana en el puente internacional Simón Bolívar en el amanecer de ese 23 de febrero, para abrirle la puerta a la conspiración. Y fueron corriendo a Cúcuta, y le dijeron, presidente Juan Guaidó, aquí estamos. Y se arrodillaron a los intereses imperiales por riquezas, por sabotaje, por supuestamente una mejor calidad de vida. ¿Y qué recibieron? Bueno, hoy son tratados como traidores, y a los traidores no los quiere nadie. Mientras que del lado venezolano está la gran memoria de quienes con arrojo, con valentía, con conciencia, defendieron piedra en mano, consigna en mano, con el himno nacional, nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestra independencia. Pero además hay que colocar en relieve qué estaba mandando Estados Unidos, qué envió Chile, qué puso Colombia en las fronteras. Bueno, alambres, pitos, artefactos explosivos, además de eso, todo lo que era la materia bélica para acelerar un golpe de Estado en Venezuela, y al mismo tiempo una guerra civil. Los mismos que en el año 2017 incendiaron varias ciudades del país en plena Guarimba, los mismos que en 2014 se apegaron a Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, en el plan La Salida. Bueno, ellos fueron a Cúcuta y estaban cargados de odio, de toda la intención bélica contra nuestro pueblo, de arrodillarse a los intereses imperiales. Y se toparon nada más y nada menos que con los comuneros, con las mujeres, con el pueblo organizado, con la juventud heroica, que así como las diferentes batallas que garantizaron nuestra independencia hace 200 años, bueno, le brindaron una enorme alegría. Parecía que estaba cediendo terreno nuestra Fuerza Armada, porque del otro lado había metralla, del otro lado había bomba molotov, del otro lado estaba la Fuerza Armada colombiana con el apresto operacional al servicio de la invasión. Pero nada más y nada menos se toparon con la valentía de los soldados nuestros, con la valentía de la mujer venezolana, del joven venezolano que sin dudarlo puso su pecho, colocó su consigna, colocó además su mente y su cuerpo al servicio de la defensa patriótica. No es poca cosa la batalla de los puentes, porque no solamente fue uno, el Simón Bolívar, fue también el Pedro María Ureña, exactamente ubicado a pocos kilómetros de la frontera colombo-venezolana, y que allí se apostaron cuatro camiones con supuesta ayuda humanitaria, que después dijeron, bueno, el régimen de Nicolás Maduro lo incendió. No, el presidente constitucional simplemente ordenó la defensa, y luego de tergiversarlo, luego de la campaña mediática, luego de las mentiras, apareció una enorme verdad, y que dilucidó nada más y nada menos que una columna vertebral de la hegemonía mediática, el New York Times, que semana más tarde, de aquel 23 de febrero del año 2019, cuando en la ONU se había mentido, cuando en diferentes plataformas internacionales se había llevado una verdad a medias, tergiversada, el New York Times dijo, quien quemó la ayuda humanitaria fue un manifestante del lado colombiano, y se pudo apreciar en el video como con una bomba Molotov inició la llama, inició el fuego, y se le cayó la mentira, porque ellos se habían aferrado lamentablemente a la duda, a la tergiversación, y ahí está la manera mágica, memorable, y este abrazo sella sin lugar a duda un gran compromiso, un amor, con ese mismo amor, esa mujer, ese joven, ese miliciano, ese integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defendió lo que ocurría en nuestro territorio, amor a nuestra patria, amor a nuestra bandera, amor a nuestra dignidad, día también importante en la batalla de los puentes, nos conectamos de inmediato con Táchira. El Partido Socialista estuvieron en vigilia permanente, Diosdado, aquí, en aquella época, no había ni agua para tomar, mucho menos baterías de baño, y sin embargo, miles de los que están aquí estuvieron día y noche sin esperar nada a cambio, sobreviviendo, solo por el amor a la patria. Luego fue que se fue equipando esto y poniéndolo más o menos en algunas condiciones mínimas de supervivencia, pero fue un mes, los alcaldes les colocamos guardias por día, y los milicianos, hasta que se fue dando la fecha nefasta en la que ellos pretendían invadir al país. Ya sabemos lo que ocurrió, ya sabemos la valentía de este pueblo. Aquí tuvimos jóvenes como Mayerlin Arias, o como Robexa, o como Diomar, o como Grecia, o como otros y otras, pero aquí estuvimos, por ejemplo, a Sonia Correa, que estaba embarazada de seis meses, hoy es alcaldesa, pero el embarazo no fue un obstáculo para que estuviera aquí mismo, en esta zona de tienditas, arreglando su vida y la de su hijo por nacer, pero que estaba por encima de su hijo y de ella misma, la patria, la patria, la patria, y triunfó la patria el 23 de febrero, hace cuatro años. Hoy, compatriotas, miembros de la Dirección Nacional del Partido, amigos diputados y diputadas, hoy, ha cambiado diametralmente la situación, un esfuerzo inmenso del presidente Nicolás Maduro, ahora acompañado por el presidente Petro, ha hecho que esta zona, que era una zona de violencia, de guerra, de oscuridad, y donde no había esperanza, hoy, haya comenzado a renovarse la esperanza. Aquí, hace una semana, aquí mismo, hace una semana, el presidente Petro, con el presidente Nicolás Maduro, firmaron un acuerdo para seguir profundizando en el intercambio de productos y mercancías entre Colombia y Venezuela. Eso ni se imaginaba hace tres años. Pero, ¿saben por qué se logró eso? Porque, gracias a hombres y mujeres como ustedes, gracias a abuelos y abuelas, gracias a los milicianos, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que por el Estado el General Sulbarán, gracias a los que vinieron a apoyarnos como Jason, que vino de Mérida, gracias a ustedes, hoy tenemos paz, 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 la paz que logró el pueblo en perfecta unidad cívico-militar. Diosdado, me acaba de dar un regalo hermosísimo, una foto, pero no es una simple foto, no es cualquier foto, es la foto con dos símbolos. primero, el de un hombre aguerrido que toda la vida nos claudicó y que a pesar de su edad ahí estuvo en el puente Simón Bolívar, no lo amilanaron los tiros, ni las molotó, ni la violencia, ahí estuvo, dando el ejemplo como debe hacerlo cualquier revolucionario, que es predicar con el ejemplo, un honor y gloria a Darío Vivas, héroe de la revolución bolivariana y socialista. Pero con Darío hay un símbolo que es esta roca 23 de febrero, porque es que aquí el pueblo humilde, el pueblo humilde se armó de valor con rocas, con rocas como esta, y de esa manera, de esa manera, con una estrategia combinada de guerra híbrida, enfrentamos al imperio. Yo le decía a Diosdado, si Dios nos permite, cuando tengamos 85 años, podremos escribir algunas cosas que aún no se pueden decir, y la gente entenderá entonces, dentro de 25 años más, como un pueblo humilde y sencillo, logró derrotar nada más y nada menos que la estrategia del imperio más poderoso de la tierra. Así que mi camarada Diosdado, cada día, cada 4 de febrero, tendremos que rememorar cada 23 de febrero, porque son otro día heroico, cada 23 de febrero, estamos obligados a rememorar esta fecha, nosotros y los hijos de los hijos de nuestros hijos, porque cuando hayan pasado 100 años y alguien pase por aquí y no logra entender la historia, debe haber un símbolo, hablaba yo con Diosdado, de que vamos a colocar aquí unos artistas tachirense, unos creadores, para que con los contenedores que movimos allí, hagamos el monumento a la resistencia de un pueblo que venció el imperio norteamericano el 4 de febrero, ese 23 de febrero, porque cuando hayan pasado 100 años, los niños digan, ¿y qué hacen esos contenedores allí? Tendrán que acercarse y ver que 100 años atrás, aquí, se jugó la historia de este país y quizás de América Latina. Así que bueno, compatriota Diosdado, no hemos arado en el mar, ha valido la pena del comandante Chávez, ha valido la pena, el esfuerzo del comandante Chávez, ha valido la pena, sembró en nosotros, ha valido la pena el esfuerzo de todo este pueblo y seguirá valiendo la pena, porque hemos demostrado que cuando el pueblo de Venezuela quiere y se enfoca en un objetivo, no existe imperio, no existe obstáculo, no existe amenaza que sea capaz de detener a un pueblo bravo como es el pueblo de Venezuela. Así que compatriota, se abren las grandes alamedas, como lo decía Allende, hablamos con el presidente Nicolás ahora, de avanzar hacia la zona de integración colombo-venezolana, otra etapa, compleja, sí, compleja, pero vamos hacia allá, cada que todo esto sea una gran zona de intercambio de productos y mercancías, pero fundamentalmente de relaciones humanas, porque lo que no puede volver a ocurrir es más nunca cerrarse la frontera y lo que no puede volver a ocurrir es que Colombia sea base para atacar a un país y para generar violencia en Venezuela. Hoy, compatriota Diosdado Cabello, hemos derrotado 200 años de traición de la burguesía colombiana hacia Venezuela. Hay que decirlo, somos hermanos al pueblo, es verdad, somos hermanos al pueblo, pero esta burguesía de Santander hasta ahorita ha sido de ellos hacia nosotros traición y de nosotros hacia ellos amor. Gracias a Dios llegó el presidente Petro y que tenga éxito en el gobierno porque el gobierno del presidente Petro será también la paz de Venezuela. Así que bueno, compatriota, solo decirle, yo me siento orgulloso y doy gracias a Dios y a la vida porque le ha permitido a uno estar en momentos estelares en la república y me ha permitido que junto con ustedes hoy podamos levantar esos globos de la paz que eran inimaginables hace solo pocos años. Nos vienen nuevos retos, nuevas amenazas, no creamos que el imperio se quedó tranquilo, no, el imperio volverá contra nosotros una y otra y otra vez en mil modalidades y el imperio nos encontrará una y otra y otra vez para seguir triunfando. Nos viene una batalla no menos difícil la reelección presidencial en el 2024 que necesitamos unidad, unidad y unidad que seamos capaces de levantar las aspiraciones particulares y grupales y poner encima siempre la patria, la unidad del partido, la unidad de la revolución y llenarnos de Bolívar y llenarnos de Chávez y cuando alguien quiera fallecer recuerde a Chávez y cuando alguien quiera dudar recuerde a Chávez y cuando alguien está confundido recuerde a Chávez y si siempre tenemos a Chávez y a Bolívar en nuestro corazón será imposible que alguien nos pueda derrotar. Así que a ver el gobierno de Petrobras de Ojo siempre el Táchira lo recibirá con cariño, con amor, con agradecimiento porque usted también estuvo con nosotros aquí en esta batalla antes y después de la batalla cuando los momentos estaban difíciles se propuso una reunión de dirección nacional aquí en Ureña y usted vino aquí a una marcha cuando esto estaba a punto de explotar cuando esto era un hervidero que nadie se hubiese atrevido a venir a marchar porque era una zona de guerra usted vino a marchar para decirnos bueno quizás me coñeten con ustedes pero aquí estoy con ustedes dando ejemplo como debe hacer todo revolucionario mi compatrota siempre habrá símbolos este es el símbolo del 23 de febrero que yo sé que usted lo lleven en su corazón en su alma en los tuétanos le quiero dar este pequeño presente bueno para que lo sumen a tantos recuerdos de esos días gloriosos que no deben olvidarse un marcador por favor hasta la victoria siempre venceremos 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 bueno mi camarada hoy más que discurso era simplemente una reflexión un conversatorio porque aquí no habemos extraños quienes estamos aquí los mismos de siempre los de antes los del 4 los del 23 y seguramente si hubiese una agresión dentro de un mes o dentro de 10 años estaremos estos mismos hombres y mujeres con la misma capacidad con el mismo amor con la misma fuerza que viva el Táchira que viva el 23 de febrero que viva Chávez que viva la patria y con ustedes el compotrota Diosdado Cabello no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del montón yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del botón San Benito échate un palo y canta con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida ¡eh, eh, 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 En los ojos de Bolívar Vámonos, pavocono Vámonos, montaña arriba A darle un beso al jardín Que para siempre quedó En los ojos de Bolívar ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy a decirle a caray El de las mujeres lindas Que con un vidrio me dijo Que pillan lo más de Bolívar Y a todos los pueblecitos Que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña Por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos Que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña Por si la lucha se enfría ¡Papalla! ¡Papalla! Y al compañero Linares Con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto Que sea flor y sea semilla Para defender la puerta Es decir, la tierra misma De Simán Cascarrasquero El tejedor de alegrías De Simán Cascarrasquero El tejedor de alegrías ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Voy para allá. Voy para allá. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva Freddy! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Le está pegando el sol? ¿Qué es eso para nosotros, va? Nos echaban plomo del otro lado. Y nadie se movió, que se va a estar moviendo la gente con el sol. ¡Solidario y revolucionario! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Solidarios y revolucionarios! ¡Solidarios y revolucionarios! Quiero saludarlos con mucho afecto compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes, los cuerpos policiales, a mi querido hermano Freddy Bernal, compañeros gobernadores, Piñate que está aquí de Apure, de Mérida, está Jason Guzmán, compañeros de la Dirección Nacional del Partido, de la JPSUV. Pero sobre todo saludar con mucho afecto al pueblo del Táchira, a ustedes compañeros y compañeras aquí presentes. Hoy hemos hecho reconocimiento a algunos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañeros también que lucharon aquí de la milicia, compañeros del Poder Popular presentes. Y es recordar los hechos, porque Freddy hablaba que fueron 20 días de acecho, de asedio, pero yo creo que fueron un poco más Freddy, creo que fueron un poco más. Porque hoy reconocimos, por ejemplo, aquí está mi hermano Alessandrello, Giuseppe Alessandrello, diputado hoy, era comandante de la Armada en su momento. Pero ellos trataron, recuerden que no solo fue por aquí, por el Táchira, ellos días antes habían tratado con un supuesto barco de sismografía por allá, por Guyana, del Tamacuro, sí. Y allá estaban nuestros valientes de la Armada Bolivariana, el almirante Hernández estaba por aquí, fue reconocido, pero los compañeros que estaban con él. Y se les puso un parado, no, inmediatamente no, que estaban explorando petróleo, petróleo, gas, el imperialismo, se vale de todo para lograr sus objetivos. Y ese día no solo fue aquí en Táchira, recuerden que también fue en Bolívar, recuerden que también fue en el Zulia, recuerden que ellos trataron de moverse en Táchira por varios sitios. Y todo tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser, la presencia de unos malos hijos de esta patria, de unos malos hijos e hijas de esta patria, que se prestan para que su propio suelo sea invadido por fuerzas extranjeras. Y Freddy, tú mostrabas los símbolos, nosotros debemos rendirle culto a nuestros símbolos. Darío Viva es un símbolo de esta batalla, pero también es de todas las victorias, Darío Viva. Aristóbulo Isturiz estaba en Bolívar, estaba en Bolívar y los paramilitares querían entrar por allá, en Santelena y Guayrén, intentaron secuestrarlo, Aristóbulo. Pero también estaban los compañeros en Caracas marchando. Marchando también porque el pueblo salió en Caracas en defensa de la revolución. Me recordaba a Robexa que ella me preguntó, capitán, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para Caracas? Y yo le dije, no, quédense aquí en Táchira porque ustedes van a escribir la historia. Y la historia la está escribiendo este pueblo vencedor, este pueblo que no se rindió ese día. Y Freddy sabe cuánto hablamos nosotros en esos momentos de batalla, ¿no? De cómo mantener la calma, de cómo acompañar a un pueblo que estaba decidido a vencer. Esta piedra es esa misma piedra que está ahí, esta, que tengo yo en la mano. Me cuentan que Darío estaba, se sentó en una, en una, en una acera y tenía la piedra en la mano descansando. Darío de la batalla, pues, y tenía esta piedra en la mano y él se quedó con esa piedra. Le puso 23 de febrero y se la llevó a su oficina. El compañero Ángelo Rivas me la obsequió, me la dio. Y me dio esa foto tan bonita que yo hoy se la regalo a un hermano de la vida que es Freddy Bernal. Porque Freddy no tenía la más mínima idea que lo iban a nombrar protector del Táchira. Lo nombraron protector del Táchira. Y tampoco tenía la más mínima idea que iba a ser protector del Táchira para ser el protagonista de la defensa del pueblo que lo vio nacer, Freddy Bernal. Y se vino para acá y estuvo junto a ustedes. Y ahí vimos las caras de las mujeres. Cuando vemos la cocinera de la patria, esta compañera, ahí estamos viendo la cara de la mujer venezolana. Ahí estamos viendo la cara de esa que no se rinde, de la que en la casa hace lo que tenga que hacer para defender a su familia. Cuando le hacemos reconocimiento al miliciano, le estamos haciendo reconocimiento a todos los milicianos de la patria. Y ese día ocurrió algo que el presidente ha llamado. Porque nosotros hemos hablado constantemente de la unión cívico-militar. Aquí funcionó ese día la unión cívico-militar perfectamente. Pero también funcionó, tuvo un agregado, que fueron las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales, la Policía Nacional Bolivariana, que se sumaron a la lucha junto a ustedes. Y veron personas que vinieron de Caracas, personas que vinieron de Varinas, que vinieron de Portuguesa, que vinieron de Apure. Que vinieron de otros estados, de Trujillo, de Mérida, a defender su terruño, su suelo patrio. Y uno pensaba, del otro lado está el show, está la publicidad, están todas las cámaras. Es algo bien montado. El imperialismo se las está jugando para invadir a nuestra patria. Mandaron al títere de Almagro, al miserable de Almagro. Se valieron del miserable que gobernaba este país, Iván Duque. Se valieron de Piñera, se valieron de Agdón Benítez. No se olviden, el presidente de Paraguay también vino a presenciar la invasión. Vino Elio Abrams, Macri. Vinieron a presenciar cómo invadían a un suelo patrio que se respeta. Y ellos cometieron el error que ha cometido todos los enemigos de esta patria en más de 500 años. ¿Saben qué hicieron ellos? Subestimaron al pueblo. Subestimaron, te subestimaron a ti muchachos. Te subestimaron a ti mujer. Te subestimaron a ti compañero, compañera. Nos subestimaron a todos. Pensaron ellos que nos iban a asustar. No saben de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. No tienen ni la más mínima idea de lo que somos nosotros capaces de hacer. Cuando se meten con nosotros, con las cosas que amamos. Porque nosotros amamos la patria. Nosotros no necesitamos adornos para decir que amamos a esta patria porque la defendemos. Hay aquellos malos hijos que hoy andan por ahí divididos. Recuerden, todos se querían tomar la foto. Todos querían ir para allá para el concierto del lado colombiano. y querían tomarse la foto con sus artistas. Hasta un jefe de seguridad o uno de los de seguridad del presidente de Estados Unidos estaba allí en la tarima de allá y montó la seguridad del evento. Un empresario dijo que iban a recoger 100 millones de dólares para la resistencia. ¿Dónde está esa plata? Se la robaron como se robaron todo lo que le pusieron en sus manos. Bueno, esa gente intentó, pero con un fin y un propósito. Primero Estados Unidos buscaba apoderarse de nuestra patria. Yo lo he dicho en estos días, Estados Unidos no nos quiere comprar el petróleo. Estados Unidos nos quiere robar el petróleo. Robárselo. Y no le importa si es a punta de pistola, con engaños, con estafas. Quieren robarse nuestro petróleo. Y tenían acuerdos con esa oposición vendida, malos hijos de esta patria. Para ellos entregarle los recursos naturales, no solo el petróleo, también el oro. Pero también entregarle el coltán. También entregarle el gas. También entregarle nuestras aguas al imperialismo. Pero Colombia... ¡Estada deportiva por América Latina! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡Fortada de Bolívar por América Latina! Freddy hablaba de la oligarquía colombiana. Yo dije, por eso es que yo me meto en rollo con ellos. Por Coupe Freddy. La oligarquía... ¿Quién gobernaba en Colombia? ¿En verdad era solo la oligarquía? No. Gobernaban los carteles de narcotráfico. Y del narcoparamilitarismo. Y ellos necesitaban esta vía libre para ellos poder sacar la droga que producen en Colombia y enviarla directamente a los Estados Unidos. Sin ningún tipo de problema. Porque de lo contrario, ellos tienen que ir por allá, por el otro lado, por el Pacífico. Y se les dificulta mucho. Necesitan una vía libre. El gobierno de transición, en teoría, del Bobo Longo, les iba a permitir eso. Pero además les iba a permitir a los Estados Unidos llevarse todo el petróleo de Venezuela. Era una estrategia para ahogar a este pueblo. A ellos no les importan los venezolanos. Cuando hablaba el presidente de Estados Unidos, estoy preocupado por los venezolanos. Eso es mentira. Ellos no están preocupados por los venezolanos. Ellos están preocupados por la riqueza que tienen los venezolanos. Que tiene este suelo patrio. No por ningún venezolano. Porque Trump no es de aquí, de Rubio. Y Elio Abra no es de Maracaibo. Ni tienen familia. Ellos no se preocupan por el venezolano. Es una gran mentira. Y ese día, Venezuela fue capaz de darle una lección. Mire, fue una operación de varios frentes de ellos. Y nosotros nos preparamos para defenderla. Para defender nuestra patria. El presidente Nicolás Maduro, hermano del presidente Nicolás Maduro en Caracas. Dirigiendo toda la operación. Dirección de mando. Y los compañeros en los distintos frentes. A mí me llamó Freddy, que ahora sería Freddy. Como a las cuatro de la tarde. Más o menos. Bueno, son las cosas que no podemos decir, pero las diremos algún día. Y yo le dije, dele. Y él, dele que son pasteles. Y le dimos. Y vencimos. Y aquí está este pueblo de pie. Y no se rindió. ¿Qué querían ellos? ¿Que nosotros nos entregáramos? ¿Qué le pedían ellos al Táchira que se entregara? El Táchira se iba a entregar. Iba a ser una... 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 Cabecera de playa para ellos. No. Eso no iba a ocurrir. Ahora, yo les voy a decir algo. Después de cuatro años. Aquí también jugó mucho... La conciencia de alguna gente de oposición. Yo se lo comentaba a Freddy. Porque... Ellos intentaron... Alborotar el pueblo... De San Antonio. De Ureña. Y lo lograron. Pero nunca lograron lo que ellos esperaban. Porque hubo gente, inclusive opositora, que dijo... No, yo no puedo permitir que a mi patria la invadan. Eso no es mentira. Yo he recibido mensajes de muchos. Y los recibí ese día. No estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Que querían invadir este pueblo. Y hay sectores de la oposición que también aman a su patria. Y no lo iban a permitir. Y cuando vieron... Más cuando vieron a aquella mujer que era capaz de irse uno por uno. A llevarse soldados. A llevarle la comida a los soldados. El agua. La mitad de una arepa. La gente sentía que la razón estaba de este lado. Y montaron una... Una gran estrategia comunicacional. Ustedes recuerdan aquel mal hijo de la patria que salió corriendo o salió en una camioneta de la Guardia Nacional. Eso, montado. Y se llevó por delante a una reportera chilena. Que estuvo inclusive delicada de salud aquí en Venezuela. Y el gobierno de Chile de Piñera jamás y nunca preguntó por ella. Y era toda una operación montada para desmoralizar. Porque Juanito Alimaña y su banda le aseguraron a los gringos que ellos tenían el 80% de la Fuerza Armada. 80% de la Fuerza Armada. Imposible. Imposible. Pero allá les creyeron eso. Y seguramente le dijeron que tenían el 90% de la población. Bueno, vergüenzas tendría que darle si el 10% de la población fue capaz de vencer a ese 90% que ellos aseguraban que tenían. Vergüenzas debería darle. La historia, estas actividades, hermanos y hermanas, compañeros Freddy, hay que recordarlas. Esta historia, Robensa, tenemos que escribirla nosotros. No dejemos que ellos la escriban. Recuerden cómo la estaban escribiendo. ¿Se acuerdan cómo la estaban escribiendo? Que nosotros les metimos candela a los camiones de ayuda humanitaria. Eso fue lo primero que salió, ¿verdad? Esa es la historia que ellos iban a escribir. Nosotros dijimos desde el principio que nosotros no teníamos nada que ver porque eso estaba del lado colombiano. Como a los seis meses, comenzaron a creer porque uno de los que se prestó para esa campaña mediática, creo que fue el New York Times, ¿verdad? Salió diciendo que quien había quemado los camiones habían sido ellos mismos. Luego, el compañero Rivero, coronel Rivero, que estaba aquí en San Antonio, fue allá hasta los escombros y lo que había era pitos, clavos, cadenas. ¿Cuál era la ayuda humanitaria? No había ayuda humanitaria. Era un show para tratar de entrar a nuestra patria. Miren, cuando el comandante Chávez nos dijo que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Yo puedo decir salvando todas las distancias. Yo puedo decir hoy salvando todas las distancias. Gracias al 23 de febrero, hoy tenemos patria. Tenemos patria libre, soberana, independiente. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias a los jóvenes que pusieron su cara, su... Miren, uno escucha las historias. Aquí faltan algunos de los protagonistas. Aquí yo tenía a José David, estaba aquí mi hermano, estaba con Freddy. Y ese día no había comunicación y nos comunicábamos apenas por el teléfono. No sé por qué el teléfono de Omar Acedo, que estaba aquí también, era el único que como que yo me podía comunicar con ellos. Entonces les decía, búscalo donde esté y me lo pasan. Porque nosotros, yo tuve que ir a Caracas ese día, pero luego regresamos. Porque, miren, era una angustia de lo que podía pasarle a nuestro pueblo. No lo que le pasara a uno. Pero, como Dios es grande y estoy convencido, cada día estoy más convencido que es chavista. No hubo ni un solo muerto. No hubo ni un solo muerto. Intentaron. Intentaron y no pudieron. Y salimos victoriosos y con nuestras fuerzas intactas. Intentaron y con la moral a millón. De ahí en adelante, de esa fuerza moralizante, comenzó la revolución bolivariana a avanzar. Recuerden, nosotros tuvimos aquí 15, 16, 17, 18, perdón, mejor, 15 no. Sí, 15 también. 15, 16, 17, 18 y 19. Fuimos, este caballero que está aquí otra vez, metiéndome el lío a mí. Fuimos a atender a Juanito Alimaña. Creo que fue el que día, el 22, ¿verdad? 22 de enero. Y fuimos y nos reunimos. Y yo salí de esa reunión, inmediatamente llamé al presidente y me dijo, ¿qué pasó? Es un coco seco. Vacío, no hay nada aquí. Lo que hay es ambición. O sea, hay otra cosa, pero yo no la voy a decir aquí por qué. Seca. Un coco seco. Esos no aman la patria. Son ambiciosos, ladrones, pillos de naturaleza. Pillos. Hoy día, cuatro años después, nosotros seguimos teniendo patria. Cuatro años después, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República. Cuatro años después, nosotros podemos pararnos donde sea y decirle, no pudieron ni podrán. Cuatro años después, podemos repetirle al imperialismo norteamericano y a sus lacayos, que Venezuela se respeta. Es lo único que pedimos. Nosotros respetamos a todo el que haya que respetar. Pero respeten a nuestro país. Si el presidente de los Estados Unidos es presidente de ese país, aquí nosotros tenemos un presidente que se llama Nicolás Maduro Moro. Si allá tienen ellos su necesidad de petróleo, pero páguelo, páguelo pues, pero no te lo vas a llevar robado, no vale. No, no te lo... Bastante petróleo robado se llevaron aquí en cien años. Cien años se lo robaron. Asfaltaron ellos allá en Nueva York, Washington, con asfalto venezolano, gratis. Gratis. Se han robado todo y esperan seguir robándoselo. Para eso necesitan un títere aquí en Venezuela. Para eso necesitan un títere aquí en Venezuela. Bueno, ahí está muy sencillo, pues. El panorama es claro. El comandante Chávez, en su última campaña, lo definió así con una frase. Los que quieran patria, los que quieran patria, así lo definió el comandante Chávez. Los que quieran entregarle el imperialismo, la patria, ya saben lo que tienen que hacer. Ahora, si usted quiere para sus hijos, para ese niño que está aquí, que lo vi, que tenía aquí el niño, ahí está agachado, con sus chaves en la mano. Bueno, si usted quiere para esos niños una patria libre, hay que seguir luchando. Si usted quiere para los niños que haya libertad en este país, hay que seguir luchando. Y dar la batalla a nosotros, ustedes, mujeres, nosotros, hombres, mujeres y hombres, juntos y unidos, debemos dar esta batalla. A ellos no entienden lo que ocurre en Venezuela, ni lo van a entender. Y no se lo vamos a explicar tampoco. ¿Por qué? Porque ellos no saben, jamás. Mejor dicho, voy a explicarlo de otra manera. Ellos solo se mueven por sus propios intereses. Nosotros nos movemos por la sangre que llevamos en nuestras venas. Que es la sangre de Bolívar, pero también es la de Sucre, que es la de José Facamejo, Juana Ramírez la avanzadora, de Huaycaipuro. Es esa sangre que nos impide, nos impide rendirnos. Nos impide rendirnos. Pero mire, el que quiera, hay un señor amigo, relativamente amigo nuestro, que se los ha dicho a ellos de muchas maneras. No intenten meterse con Venezuela, porque se van a encontrar un pueblo para ustedes peor de lo que les resultó Vietnam. Se los ha dicho de mil maneras. Y ellos creen que eso es un gesto de arrogancia. Arrogancia es la de ellos, que creyeron que nosotros nos íbamos a rendir. Arrogancia es la de ellos, que creyendo que con un concierto nos iban a llamar para allá y después todos iban ahí a buscar a Nicolás para sacar a Nicolás de la presidencia. Arrogancia es la de ellos, de pensar que son los amos del mundo. Nosotros humildemente solo pedimos respeto. Solo pedimos respeto. Que más nunca se meta aquí en los asuntos internos de Venezuela un presidente como Duque, o como Macri, o como Agdon Benítez. O Piñera, o un miserable como Almagro, o un Helio Abrams, o un Donald Trump, o un Biden, que no se meta nadie en nuestro país. Exigimos respeto. Hoy desde Táchira se le hace honor a la victoria, pero también a la historia. También a la historia. Escuchar de las voces de ustedes, cuatro años después, ese video que presentaron está extraordinario, Fred. Extraordinario. Y hay que difundirlo, para que se sepa qué fue lo que verdaderamente ocurrió aquí, en este espacio, pero también lo que ocurrió un poco más allá, o más allá. Sintámonos, de verdad, sintámonos hermanos y hermanas, que hicimos por esta patria lo que la patria nos reclamaba. Lo que le reclama a cualquiera que la atesore en su corazón, que la tenga ahí sembrada en su corazón, defenderla. Ustedes podrán decirle mañana a sus nietos, a sus hijos, a sus bisnietos, los que lo tengan. Yo estuve ahí, en los puentes, y defendí la patria, y no pasaron, y no pasarán nunca jamás por esta tierra. Y qué diferencia tener hoy un gobernador bolivariano como Freddy Bernal. Yo le venía diciendo a Freddy, falta mucho. Miren, mirenlo. ¿Ah? Miren. No, ya la tienen, en el año pasado. Claro. Mira. Mira. Fíjense los, los, lo que, el daño que le hacen. Cuatro años de gobierno de la derecha a un pueblo. Siembran odio. Destruyen todo. Uno para rodar aquí en Táchira, Dios hizo ayuda, ¿oyó? Hoy día, poco a poco, casi sin recursos, ahí va el Táchira avanzando, ahí va el Táchira próspero, ahí va el Táchira de paz, ahí va el Táchira de tranquilidad. Más nada. Más nada. Y eso es gracias al gobernador, gracias al presidente Maduro, pero sobre todo gracias a ustedes que confiaron en la revolución bolivariana. Hermanos y hermanas, aquí nos seguiremos viendo cada año. Aquí nos seguiremos viendo cada año a recordar nuestra gran victoria, a recordar que el Táchira se respeta, a recordar que Venezuela se respeta, a recordar los mensajes de nuestro querido comandante Hugo Chávez sobre nuestra independencia y sobre la patria. Pero sobre todo, a recordar lo que decía el padre Bolívar, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Freddy, que viva el Táchira, que viva el 23 de febrero. ¡Patria Marte!